Alabado sea el Señor, glorificado sea el Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Venga, es tu poderoso Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Venga, es tu poderoso Dios! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Santo! ¡El Señor Dios poderoso! ¡Santo! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Santo! 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 Ya no eres tú, ya no eres tú, amén ¡Vamos y ya está en casa! ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Santo! 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 ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Di con esto! ¡Di con esto! ¡Aguante! ¡Oh, Dios! 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 ¡Oh, ¡Gracias!